la carta ambiciosa y para que entendáis lo que es una carta ambiciosa os enseño fíjate por ejemplo la primera carta es el nombre igual a mi y no porque no hay dos y no se termina el 8 de tréboles yo puedo coger el 8 de tréboles y dejarlo en medio simplemente diciendo sube y chasqueando el 8 de tréboles y aqui uno esta pensando que tengo cartas igual fíjate la primera es la de picas y la segunda es el 10 de corazones bien si yo digo que la de picas es en medio pero yo nada arriba estará el 10 de corazones pero si yo digo sube y chasqueo se viene en las de picas encima el 10 de corazones ahora lo voy a comer y hacer todavía mas despacio mas limpio por ejemplo con la reina de picas lejos porque lo voy a dejar por aqui por aqui por aqui la reina y todavia lo complicaré Voy a explicar mas Gracias por ver el video.